Estamos en el mes de María Santísima, el mes de mayo, Madre de Cristo y Madre Nuestra, y hemos sido invitados por el Papa Francisco a rezar diariamente el Rosario, como un hábito de cada día de nuestra vida, pero en especial este mes, pidiendo por el fin de la pandemia y de otras pandemias como la violencia, el egoísmo, la indiferencia que tanto han maltratado al mundo. Asimismo, les invito en este novenario de Pentecostés a pedir los dones de su Espíritu, que Dios Espíritu Santo nos fortalezca, nos ilumine, nos alegra. Pidamos sus dones y disfrutemos los frutos de esos dones que Dios lleno de amor quiere que todos sus hijos tengamos. Provechoso novenario de Pentecostés.